Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Aguilar Roja presentamos los deportes en 90 minutos desde casa. Los encargados de las canchas sintéticas de Cali presentarán un protocolo al gobierno para reabrir. La situación es crítica. Son 56 los negocios que se dedican al alquiler de canchas sintéticas en Cali y que hoy están cerrados por decisión del gobierno nacional que prohíbe eventos con aglomeración de público. El 95% de nosotros los propietarios pagamos rentas, rentas en promedio de 20 millones de pesos por cada localidad, lo que significa que definitivamente nos está llevando a la quiebra. Este gremio ya trabaja en la instalación de los diferentes elementos requeridos para la reapertura de sus negocios. Gracias al apoyo de la Secretaría del Deporte, hemos elaborado un protocolo de seguridad para implementarlo en nuestras instalaciones deportivas y así brindar un mejor bienestar a nuestra clientela en el momento de la apertura. Estos protocolos de bioseguridad ya tienen el visto bueno de la Secretaría del Deporte de Cali.